Sopla Terremón y lea por tu forma de soplar Tarte un trueno furibudo, el agua empieza a caer Un relámpago ilumina ese triste atardecer El instante cae la noche, tú no dejas de soplar El agua caída es mucha, mi pueblo se va a inundar Siguió cayendo la lluvia, siguió soplando el ciclón Las horas pasaron lentas hasta que el día llegó Poco quedaba en mi pueblo cuando tu furia cesó Todo era triste aquel día, tristeza y desolación Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Todas son ruinas ahora, ruinas en la inundación Ruinas en la inundación Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón Miro lo que era mi pueblo, se me oprime el corazón